Con el objetivo de debatir y presentar soluciones para el correcto uso del agua en el Perú, líderes de la sociedad civil, representantes de las empresas mineras y miembros de la Academia, se darán cita en la Segunda Convención Nacional del Agua. Así lo dio a conocer la Organización del Segundo Con Agua 2017, la que se realizará de manera descentralizada en las ciudades de Cajamarca y Trujillo los días 26, 27 y 28 de enero. Bueno, lo que nosotros estamos buscando es que todos los actores que participan en este caso de la gestión del agua reunirnos, analizar la problemática en la situación actual que estamos en estos momentos y sacar acuerdos para poder nosotros trabajar para más adelante. Esa es la gran expectativa que tenemos nosotros. Si usted está viendo en estos momentos los grandes consumidores del agua, es el uso agrícola y el uso poblacional. Por eso que también se está involucrando al tema del Ministerio de Vivienda y también en menor cantidad, en este caso estamos en el tema de la minería, en el cual genera mucho conflicto. El sector agrícola prácticamente, tanto la Sierra Norte como la Costa Norte, ha sido golpeado totalmente. También en Arequipa y en Puno. La Autoridad Nacional del Agua ha declarado de emergencia por 90 días a través de la resolución jefatural A313. Informaron además que el sector minero solo utiliza el 1.3% del agua en el Perú, mientras que el sector industrial utiliza el 0.6%, el sector agrario el 86.6% y el poblacional el 11.4%, según fuente del INEI respecto a su anuario de estadísticas ambientales. La Autoridad Nacional del Agua